Bueno, Rubén, aquí nuevamente la honra realizando un seminario, en este caso con el doctor Lugones. Sí, la verdad que es un placer y un honor que nos visite Gustavo Lugones, que tiene una dilatada trayectoria tanto en el campo académico como en la gestión universitaria. Es un prohombre del desarrollo universitario de las últimas décadas en Argentina y a su vez nos honra con la posibilidad de que podamos no solo dar este seminario, sino a su vez intercambiar con nuestro equipo toda su experiencia en temas tanto de transferencia de tecnologías de la universidad como de conformación de una nueva universidad que es especialmente importante para la instancia en la que está la UNRAF en este momento. Sí, bueno, ¿cómo se crece? ¿Cómo son los pasos de crecimiento de la universidad? Nada fácil, pero yo creo que, bueno, primero, yo soy un fan de la creación de esta universidad desde el primer momento y muy satisfecho de ver que está avanzando por el sendero adecuado. Se están haciendo las cosas bien, se está marchando con prudencia y dando pasos firmes. Y, obviamente, el crecimiento de una universidad depende mucho de las expectativas de la comunidad y estoy seguro que en Rafaela va a haber respuesta y en las inmediaciones de Rafaela, en Esperanza, en fin, en toda la zona viene a cubrir un lugar importantísimo esta universidad. Ya estaba la tecnológica, pero la llegada de esta universidad con nuevas carreras, con nuevas especialidades, con nuevas propuestas de investigación y de transferencia de conocimiento en una localidad donde además tienen una larga trayectoria en relación municipio, espacios académicos, empresas, que ha sido una localidad estudiada por muchos especialistas por estas cualidades que no son fáciles de encontrar en el resto del país. Yo creo que esta universidad ha llegado para quedarse y para que le vaya muy bien. ¿Qué consejos le ha dado? ¿Qué recomendaciones le ha dado en este inicio? Bueno, en realidad lo que yo estoy viendo es que no hace falta sugerir nada distinto a lo que están haciendo porque están encargando las cosas de la manera que me parece más correcto. Creando equipos, empezando siempre por los recursos humanos, ¿no? O sea, lo primero, está bien que la infraestructura es imprescindible, ¿no? Si uno no tiene las aulas, si no tiene los laboratorios, si no tiene la biblioteca, bueno, que por supuesto va a tener dificultades. Pero mucho más si uno no tiene los equipos de la solidez y del compromiso que hace falta para un emprendimiento de esta naturaleza. Y yo veo que así se está tomando el trabajo aquí en Rafaela, empezando por fortalecer un equipo sólido, comprometido, que es lo que le va a dar el éxito a la universidad. ¿Específicamente hoy, de qué va a estar tratándose el seminario que va a estar dictando? Bueno, nosotros convenimos con Rubén, por un lado, destacar la importancia del desarrollo científico y tecnológico para el desarrollo económico y social. En ese desarrollo científico y tecnológico la universidad tiene mucho que ver porque se forman los recursos humanos que después fortalecen los planteles de trabajo, del Estado y de las empresas, porque el 80, 70, 80% de la investigación se hace en las universidades de gestión pública en la Argentina. Por lo tanto, las universidades públicas tienen un papel central en esto de generación y difusión de conocimiento. Segundo, el tema de la transferencia, en donde en los últimos 10 años ha habido una ola, afortunadamente, de aparición de oficinas de transferencia tecnológica en todas las universidades de gestión pública. Es un tema que las universidades no han tomado realmente muy en serio. Hicimos un relevamiento en un trabajo de la Universidad de Quilmes y encontramos que todas las universidades de gestión pública en este momento tienen al menos una oficina de transferencia. Y las grandes tienen más de una, porque a veces las tienen por facultad. Y esas oficinas de transferencia son cruciales para que el conocimiento generado en las universidades, tanto en los planteles de cuadros profesionales y académicos formados, como en el conocimiento generado, llegue a la sociedad. Y ese es el papel de estas oficinas. Así que también vamos a hablar un poco de eso, Rubén, esta tarde. O sea, la importancia del conocimiento y cómo le llega el conocimiento de los espacios de generación a los de utilización, que nunca es un espacio de una sola dirección. Porque hemos ido comprobando cómo con el tiempo el investigador aprende a tener una relación de ida y vuelta, dialéctica, con el receptor del conocimiento. Y hacia lo ideal que deberíamos marchar es a una agenda común, una agenda compartida entre el investigador y el receptor de la transferencia. Muchas gracias.